Ante la falta de decisión de administraciones pasadas para resolver de fondo el problema del desabasto de agua, Hermosillo vive hoy una grave crisis por la falta del vital líquido, admitió el gobernador Guillermo Padrés Elías. Manifestó que la solución del desabasto de agua no puede ser aplazada ni por el gobierno federal, ni por el estado y el municipio. Por su parte, el alcalde Javier Gándara Magaña destacó que las decisiones que hoy se están tomando son las más importantes de los últimos 18 años, cuando el tema del agua empezó a estar en la mesa de las discusiones. Me expuso y me platicó el alcalde la gravedad de la situación del agua potable aquí en Hermosillo y definitivamente que hayan pasado tantos años sin que se tomen las decisiones y se hagan las inversiones necesarias para poder tener y garantizar el agua potable a largo plazo, nos ha alcanzado y estamos en un verdadero atorón. Hay una crisis ahorita con el tema del agua y eso fue el tema principal en el que platicamos. Claro, nosotros hemos estado manejando, impulsando la desaladora aquí para el lado de Empalme, Guaymas, se está ubicando el lugar correcto que nos puede ayudar más para poder solucionar tanto el problema de Guaymas, de Empalme, del Valle como de Hermosillo. Entonces, sí, definitivamente es una opción que se está analizando, muy viable, que yo he venido empujando de la mano con el alcalde y obviamente con la CEA del Estado de Sonora. Lo que sea necesario para garantizar el líquido para Hermosillo. No le vamos a poner número porque no hay necesidad, aquí es la voluntad. El gobierno del Estado está dispuesto a hacer los esfuerzos y las reasignaciones que tenga que hacer para poder garantizarle los recursos hermosillos para poder enfrentar esta grave crisis que tiene. Es cuestión de que se tome la mejor decisión, que exista la voluntad firme, tanto del gobierno federal, estatal como municipal, para poder tomar las decisiones que se tienen. No lo podemos aplazar. ¿Cuál fue el plan por refuerzo por parte del gobierno del Estado y la autoridad federal para apoyar a estos municipios? Claro, seguimos trabajando en coordinación. Yo estoy muy agradecido con la federación, nos ha estado ayudando muy bien el ejército mexicano, la Armada de México, nos ha estado ayudando bien ya y cada vez más la Policía Federal. Están llegando ya elementos, ya llegaron como yo les propuse y les informé antes de diciembre, antes de Navidad y de Año Nuevo, llegaron los elementos, llegaron una parte, van a llegar más y yo el lunes estaré en México haciendo las gestiones pertinentes para que lleguen elementos adicionales. Aquí la importancia es la coordinación que tenemos, federación, estado y municipio. Y sí estamos enfrentando con más tecnología, con más capacitación que vienen en el presupuesto de este año para las corporaciones, para poder garantizar la seguridad.